¿Por qué no hay respeto y no hay humanidad se confundirá la situación? Eso no solo existe aquí en México, pero hay muchos países del mundo que están sufriendo o están luchando contra esta situación. Y cada uno, inclusive, en mi país no está en Cuba, que lleva 52 años bajo la dictadura. Uno tiene que mirar dentro de cada uno para entregarse a la humanidad, a respetar el ser humano, a sus amigos, y ser una persona sinceramente pacífica y vivir una vida por defecto. Eso es todo lo que puedo decir. O sea, eso es lo que me enseñó mi padre y eso es lo que yo espero que hicimos en esta semana. Siguiente pregunta, Esmeralda Rodríguez, 70 años. Hola, señor. Hola, señora García. Dos preguntas. Una, ¿tuvo la oportunidad durante el rodaje de visitar varios estados de la República Mexicana? Si nos puede decir cuál fue, qué estado fue su preferido y por qué? No, no, no voy a decir preferido porque somos reales enemigos. Y igual la tequila y la pescala, los dos son buenos. Pero estuvimos en Durango, en Zacatecas, en Bueneguetzalcán, estuvimos en tequila, en la ciudad de México. Aquí en la ciudad de México, estuvimos en Oaxaca, San Luis Potosí. Cinco diferentes estados. Si en la de hoy o no, por supuesto que no estaba el campo principal, los linteros. Lugares mágicos, inclusive, uno tiene que reconocer el trabajo que hicieron los diseñadores. Entonces, realmente, no solo el fotógrafo de Agos Solares, pero Salvador Vara y Marietela Fernández, que fueron el diseñador de producción y el vestuario. Cuando yo llegué a Sierra de Oro, si vi ese campo de criterios que habían establecido Salvador y todo su club, y como estaban vestidos y preparados y listos para que yo, como general de los tiendas, pudiera estar en ese campo y compartir y vivir esta ficción con ellos, para mí fue una cosa totalmente mágica y sublime, sinceramente. Y hay que reconocer el trabajo que hicieron aquí la parte de la producción mexicana, y especialmente los diseñadores, que está al nivel de cualquier película que se ha hecho internacionalmente en los últimos 20 años. Esta es una, señor, muchas gracias. La otra, ¿cuál es el nuevo proyecto de Friciada? Viene un año más de vida para usted. ¿Cómo pasó este cumpleaños? Salí a fijar conmigo y los amigos. Comimos un pedo de espada de 250 libras. Lo compartimos, lo comimos. Comimos tres, los soltamos dos y comimos uno. Y después tuve una pequeña familia con mi señora, mis hijas, y mi hijo, un tranquilo. Y bueno, yo para mí, he tenido una vida, una bendición hacia mi vida. Alguien me está cuidando y me va a dar la oportunidad de lograr mis sueños. Así que no puedo dejar. Siguiente pregunta, Gabriel Albavera, del TBC Noticias. Por acá, por este lado. Para el señor Ángel García. Ya comentó también que el cariño que sintió de la gente mexicana y todo lo que la convivencia que tuvo, ¿ha pensado en invertir de alguna forma en México, en uno de sus estados, o participar en una producción mexicana de otra película? Bueno, yo siempre estoy dispuesto a participar en buenas películas. He hecho tres películas de México. Siempre tengo el deseo de trabajar en buenas producciones. Estoy esperando que Pablo José nos haga cuatro películas de México. Eso es todo. Estoy dispuesto, yo soy actor, estoy dispuesto para que alguien me llame para una producción. Bueno, como te digo, yo le tengo tanto afecto, pero también confianza en los ciudadanos aquí en México. He trabajado con muchos de ellos, inclusive no solo en México, pero fuera de México. Inclusive he trabajado con Manuel Lubezki y con Luis Mandoki en proyectos. Sí, aquí hay un gran talento, así que ojalá que pudiera regresar. Y ojalá que no pudiera regresar aquí en For Seasons. Es muy interesante. Es un juego diferente a la hacienda de órdenes. No hay una tienda de campaña, pero no hay un juego, pero no hay un juego. Siguiente pregunta, José Miguel Alba, de www.vizuracombe.com. Muchas gracias. Gracias. La pregunta, la primera va dirigida al señor Pablo Barroso. Si bien decíamos que fue por Twitter el que se considera el estreno de la película con la visita de su santidad a México, ¿qué tanto se condicionó esta fecha o cuáles son las circunstancias? Y sobre todo tomando en cuenta el tratamiento que se le da a la figura del presidente Lutardo en las calles, en la cinta. Y la segunda, para usted mismo, señor Barroso, ¿qué tanto o por qué se escogió este casting de figuras internacionales? No se evaluó si había figuras mexicanas que estuvieran para poder interpretar. Se respecta obviamente el trabajo de Andy García. Y la siguiente presentación es para Andy García, ya nada más. Por concluir, supongo que por la música sintió una gran admiración de poder trabajar con Rubén Blanes. Gracias. La primera pregunta, como decía, nos contestó un día hace rato, o sea, cuando conceptualizamos este proyecto fue hace más de tres años, no sabíamos ni qué parte de la vida en México, ni dónde iba a estar, que estuvo en el Cerro de la Julieta, donde es el monumento a Cristo Rey, ¿no? También hay una cosa muy interesante, que los artículos 24 y 40 de la Constitución Mexicana, donde prácticamente se pone fin a la época cristera, que son los que representan la libertad religiosa, o sea, apenas se votaron la semana pasada y todavía están esperando los congresos locales de los estados. Todas estas son cosas que no son, que son coincidencias, que nunca se planearon en eso. En cuanto al talento, fue lo mismo, tratamos de buscar, en México hay talento espectacular, y buscamos tratar de hacer la película lo más grande posible. Tenemos tuve la fortuna de contar con el apoyo grande de muchos otros actores como Óscar Aéster, como Santiago Cabrera y Catalina Sardino. Sin embargo, en México, nosotros tenemos, aparte de Mauricio, está Adriana Alonso, está Guillermo Herrera, Irma Martínez, Raúl Méndez, Eduardo Verástegui, Karime Luzano. Yo creo que sí, buscamos, y gracias a Dios, confiamos nosotros también el talento mexicano, y ahí nos van a preguntar. Perdón, que estaba en tu otra vez, ¿y no te dejaste la pregunta? ¿Puedes hacer un poco? De hecho, yo creo que te remontaste a Cuba, porque la pregunta era, ¿qué sentías? Ah, ¿qué sentías? ¿Querías también hacer un poco más? Sí, sí. Rubén y yo somos muy antiguos amigos. Hemos descargado mucho de la música, y disfrutamos mucho con los momentos, no tantos públicos, pero privados, en música. Sencillo, pero... Y somos muy buenos amigos. Cuando se presentó la idea de quién podía ser el papel del presidente Callas, hablamos de Rubén, y yo inmediatamente le di un gran apoyo a esa idea, porque Rubén no es solo un gran compositor y músico, fantástico de eso, pero es un gran actor. Y sumamente inteligente. Entonces, al fin pudimos trabajar, nunca hemos trabajado con el motor. Cuando llegó a México, en Ciudad de México, donde trabajó él, cenamos juntos, y tuvimos la idea de que en el guión no existía, que qué hubiera pasado si estos dos personajes se hubieran reunidos. No hay documento que eso pasó de prioridad, pero tampoco hay documento que no pasó. Esas cosas pasan sin que la gente se entera, pero sí en el género de esta película. Es un elemento clásico que los dos generales en sí se pueden encontrar. Me pareció una idea sumamente dramática e importante. Escribimos una escena junta, la que está en la película, se la presentamos. Se la presentamos a Pablo José y al director. Le pareció una buena idea y por fin pudimos trabajar juntos. Y aparte de eso, creo que es una escena para mí muy interesante en la película e importante porque se discutan temas de ambos lados. Y es importante también darle ese foro para poder tener esa discusión entre los dos puntos de opinión. Gracias por ver el video.